El teatro de hoy, resulta que le digo a mi hermano, cómprate una peluca, y al que queda la canción, te metes detrás de la costina, te pon los namos aquí, y el billito de pico, salió tal chica de pico y pico y pico, o sea, pues qué pasa, se fue al chino, compró una peluca rubia, y cuando sale con su barrigota de atrás, se le meten los pelos de la peluca aquí, aquí es la oficia, al final se metió a todo el día, al coño de nadie que peló el billito. Pero bueno, vamos con otra, vamos con otra, que dice, no me diga más nunca que me voy a dar peluca, por eso si quiere, vámonos con otra que hemos puesto pesas de morena.